ETA ha dejado de matar y ha dejado de disparar. No ha devuelto armas, sigue habiendo zulos, sigue sin condenarlo, no están colaborando en el esclarecimiento de los 200 y pico asesinatos y como tú bien sabes, y yo conozco también gente del PSOE y familias del PSOE, siempre hablamos de los muertos, pero no son los muertos, son los miles de militantes del PSOE y del PP que vivían acongojados, por necesitar otra palabra. La gente ahora que no sabe ni quién era Miguel Ángel Blanco, ni quién era Yul a lo mejor, ni quién era Hipercor, es que no era una banda terrorista en plan Breijar luchando con su espada por las tierras del País Vasco, no, era una mafia, tú abrías una ferretería y tenías que pagar el impuesto revolucionario, tú eras un concejal de un pueblo de 10 personas y dices, venga, me vete a la película porque me gusta la política, PSOE o PP, me da igual, ¡hala!, ya eras uno del Estado, ya, tienes que mirar debajo del coche, los niños tienen que ir acongojados al colegio, entonces no es eso, no es que haya que decir o ilegalizarlo, no, 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 es que ellos pacten lo que sea, o que digan, ahora dicen que no hay pacto, vale, ellos pueden votar a favor, pero lo que no, pues de recibo es que el vicepresidente de un gobierno coja y diga, están estos al mando ahora, son parte de los conductores, cuando están diciendo que quieren destrozar, solo podemos destrozar España cuando España sea una república de izquierdas y la rompamos, eso lo ha dicho Tegui, jolín, es que es lo que, a ver si me entiendes, es como iglesias, puedes defender iglesias, puedes ser de Podemos, pero no puedo utilizar, por ejemplo, como el otro día, un viaje de un rey para reunirse con un presidente sin avisar, pues eso, no puede coger un vicepresidente y decir, ahora, Bildu está al mando con nosotros, no, está votando a favor, lo que dices tú, hay mucha tramitación ahora, es meses y meses y meses de debate, a lo mejor luego, incluso a Pedro Sánchez se le ilumina la luz y dice, venga, voy a pactar con ciudadanos en vez de con estos, exacto, exacto, pero un vicepresidente no puede decir eso, jolín, es que...